lo conozcan y pues aquí vamos a empezar con la uña del dedo meñique aquí estamos aplicando un acrílico azul fuerte así como un azul rey pero este acrílico lo que tiene es que es un poquito traslúcido tenemos que darle dos o tres capitas ligeras delgadas para poder cubrirlo bien pero en esta ocasión no me preocupa porque aquí lo que vamos a hacer es aplicar otros dos tonos más entonces aquí estuvimos aplicando la primer perla del primer acrílico y aquí continuamos aplicando la segunda perla en área de peralte de otro acrílico un poco más bajito un poquito más verde agua aquí en la pantalla o en la cámara lo nota un poquito lo toma un poquito diferente aquí disculpen la oscuridad de lo que es el vídeo pero más adelantito lo vamos a estar arreglando aquí ya se arregló y pues bueno mis chicas aquí ya vamos a empezar a continuar con los siguientes deditos ahí como pueden ver el dedo meñique quedó un poco el dedo meñique quedó un poquito traslúcido pero más adelante lo va a estar aplicando otra capita para poderlo tapar súper bien y que el diseño quede lo más bonito posible aquí en la uña del dedo este anular estamos aplicando un acrílico que trae mezcla este es un acrílico de la colección strong creo de fantasineos y bueno estuvimos aplicando la mix del área de peralte hacia área de punta y desde área de cutícula hacia área de peralte más o menos el difuminado llega a esa zona vamos a estar aplicando lo que es este cover que es el número 6 de la colección de neofactory de los cover entonces ahí está el dato por si lo quieren buscar es el número 6 de los cover de neofactory y bueno así es como quedó este tipo hombre en esta uña y en la uña del dedo medio como ustedes pueden apreciar ya lo que tenemos en la técnica de reversa porque aquí también de igual manera vamos a estar aplicando lo que son tres acrílicos empezamos con el azul rey que es un poquito translúcido y después le vamos a seguir con el otro acrílico que tiene brillitos así como si fueran glitters o brillantina como ustedes lo conozcan y lo vamos a estar difuminando de área de sonrisa tratando de marcarla lo mejor posible que quede muy bonita muy bien definida y tratar de no subirnos mucho o lo que es a la técnica de reversa para que no nos quede manchada pero si en caso de que se lleguen a subir por error la pueden limpiar con el pincel húmedo y se arregla chicas así que no se preocupen mucho por eso tampoco ya de haber aplicado ese color vamos a estar aplicando la mezcla que estuvimos aplicando en el dedo anular también de igual manera pero solamente como alrededor del área de sonrisa para que no llegue a tapar los otros dos colores y que tome un efecto más bonito entonces aquí solamente lo vamos a estar difuminando tratando de no llevarlo ni a área de punta ni a media uña así como pueden ver así quedó después aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando de igual manera por la misma cuenta el acrílico del mix este mix está súper súper bonito creo que si es de la colección Strong de Fantasy Neos por si la pueden encontrar la colección trae la verdad varios colores muy bonitos y muy combinables para esta temporada y pues bueno como pudieron ver solamente lo estuvimos difuminando de área de peralte hacia área de punta y de área de cutícula hacia área de a lo que alcance el difuminado como lo hicimos en el dedo anular estuvimos difuminando el segundo color que es el de glitters ese color está muy bonito y como pueden ver ustedes se difumina genial entonces se pierden las divisiones de las dos mezclas y queda así como si fuera una sola así es como quedó la aplicación de los acrílicos ya después de esto vamos a estar encapsulándolos vamos a empezar por el dedo índice creo aquí en el video vamos a empezar a encapsularlos muy bien así como pueden ustedes observar vamos a llevarnos de lado a lado la perlita y como a la misma vez difuminando hacia área de punta pero difuminando muy bien los laterales para que la uña no se haga ancha y pierda la forma que en esta ocasión pues ustedes pueden ver que estamos trabajando una punta coffin estos tips chicas no tienen nombre o no tienen marca son unos tips que vienen en una caja transparente luego en otros videos se los muestro entonces yo solamente los pedí son punta coffin realmente vienen en coffin pero vienen demasiado largos y a la vez tienen una ligera curvita entonces yo lo que hago es cortarles como un número y después ya les hago yo la misma forma con las tijeritas y las limas aquí ustedes pueden observar que estamos empezando a encapsular la uña del dedo medio encapsulamos solamente de área de peralte hacia área de punta puesto que en la técnica de reversa no es necesario encapsular y bueno nos pasamos a la uña del dedo anular vamos a estar encapsulando de la misma manera que estuvimos encapsulando el dedo índice vamos a aplicar la perla de área de peralte difuminándola hacia punta y después venimos con esta en área de cutícula para pasar a difuminarla muy bien hacia área de punta pero recuerden ir sellando muy bien el área de cutícula con la punta del pincel y llevarse el acrílico de lado a lado con el cuerpo del pincel así ya quedaron como pudieron ver encapsuladas este es el gel spider es en un tono azul ahí está la donde lo compré creo que es un gel chino un gel posichino pero me lo recomendaron saludos a mi amiguita Belly Rivera que me lo recomendó y pues la verdad si me gustó de la primera vez que yo trabajo con un gel de esta textura o no sé estos geles que andan muy de moda todavía aquí en el internet y pues esto se trata chicas que solamente vayamos haciendo como que trazos así yo en esta ocasión lo quise hacer con este pincel de cerdas medianas porque pues es el que tenía a la mano y solamente le voy dando así como figuritas recuerden que es un gel como que elástico y así te facilita mucho más el trabajo puedes hacer trazos más rectos si no eres de las personas como que si eres de las personas como yo que no nos salen los trazos muy rectos cuando queremos hacer líneas diagonales o así pues puedes utilizar este tipo de geles la verdad está bien la verdad está bien a mí me gustó me gustó el efecto que hice en las uñas aquí ustedes pueden ver que como que se ve como un cochinero pero la verdad es como si fuera una como si estuviéramos pintando un cuadro chicas con este gelesito la verdad me gustó bastante aquí la uña del dedo meñique la verdad no me gustó la primera que hice entonces la quité y volví a hacer otro porque la verdad que no me gustó pero pues como les digo es mi primera vez utilizando este tipo de geles y pues aquí está este lo que les quería decir aquí vamos a estar haciendo lo que es la uña del dedo medio también no le va a poner con este efecto del gel pero al último decidí que sí entonces también le puse me gustó mucho como quedó la verdad al último ustedes van a ver como es que brillan las mezclas y luego el gel como se ve bonito la textura que dio entonces pues aquí aquí ustedes más adelantito van a ver aquí estoy aplicando gel de construcción si ustedes quieren que yo les recomiende un gel de construcción yo les recomiendo el de MC en estos momentos yo el que estoy utilizando no sé qué marca es la verdad no me he puesto a verle el nombre es un gel que me mandó una compañía pero no me acuerdo muy bien qué gel qué nombre es y entonces pues pero si quieren un gel o algo que les pueda recomendar el gel de MC de construcción está muy 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 bueno y pues chicas también déjenme aquí en los comentarios si quieren ver cómo es que yo realizo las uñas con fibra de vidrio pues si con fibra o con fibra de vidrio o algo así se le llama déjenmelo saber aquí en los comentarios y con gusto les traería a compartir un vídeo acerca de un diseño acerca de cómo lo aplico yo con ese material y bueno ya que llegaron hasta este punto te invito a que te suscribas a este canal a que le des un like a este vídeo si te gustó el diseño a que compartas en tus redes sociales o con tus amigos o familiares y que te unas a mi página de Instagram si gustas aquí en la descripción del vídeo te dejaré lo que es el enlace para que vayas directamente allá si no tienes Instagram hazte un Instagram la verdad está súper padre porque por allá te puedo aconsejar acerca de las uñas o puedes ver los trabajos que vamos a estar trabajando aquí en los vídeos en mi canal de YouTube y bueno también darle agradecerles darles las gracias y agradecerles bastante por todo el apoyo que le han estado dando a este canal toda la gente nueva que se está uniendo bienvenida esperando que les guste y que duren mucho tiempo aquí con nosotros y pues esperando que les gusten los vídeos que les sirva de algo la explicación que les trato de dar aquí en cada vídeo a lo mejor muchas veces son cosas repetitivas pero la verdad es que cada vez van entrando más entonces pues muchas son principiantes en esto de las uñas y por eso me gusta repetirles las cosas y decirles poquitos consejos nuevos que he estado yo aprendiendo también para que ustedes mismas vayan formando su técnica o su forma de aplicación de uñas y bueno ese es el resultado final chicas vean como es que se ve bonito la verdad me gustó bastante la textura el dedo pulgar ya ven que también lo estuvimos haciendo estuvimos haciendo un tipo hombre ahí en ese dedo difuminamos tres colores mezclas entre mezclas y colores de acrílicos y pues bueno chicas esperando que les haya gustado bastante si así es recuerda darle un dedito arriba a este vídeo y compartirlo que eso es muy importante para nosotros los que subimos vídeos o les compartimos vídeos y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez Chayito Valdez